La historia es nuestra La autécnica de las pensiones públicas responde a que por una parte se quiere reducir el gasto público social y eso hemos asistido en el último año a otras numerosas medidas de recorte del gasto público social por ejemplo en partición a la dependencia, es un fenómeno generalizado pero también al mismo tiempo se quiere abrir la vía libre a las pensiones privadas para el desarrollo de las pensiones privadas hace falta reducir previamente además a ser posible las pensiones públicas ensanchar el campo de las pensiones privadas mediante la reducción previa de las pensiones públicas esto se le llama lo que alguna gente llama la teoría de los vasos comunicantes si tus ingresos de la pensión pública son el 85% o el 90% de tu salario cuando estás trabajando es difícil pensar que la gente va a ir hacia pensión privada cuando ya tiene ingresos muy próximos a los que tienen actividad no se quiere incrementar lo que sería necesario a largo plazo incrementar las cotizaciones a cargo de las empresas se quiere reducir los costes laborales y esto es las cotizaciones es un elemento de los costes laborales pero al mismo tiempo que eso se quiere que lo que se vaya a percibir en pensión se produzca de forma creciente a través de pensiones privadas no solamente porque es negocio para los bancos que también sino porque además es funcional para el sistema el que una parte de las pensiones se reciba de forma privatizada porque la forma privatizada favorece más los ataques contra otros derechos sociales no hay para nada fatalidad demográfica es por lo tanto un tema de redistribución de lo producido entre salarios y cotizaciones por un lado y beneficios empresariales por otro si hoy se gastan el 8% en pensiones y en el futuro va a haber cerca del doble de pensionistas habrá que comentar ese gasto del 8% al 15% por ejemplo pero es que eso no es económicamente imposible ha pasado en el pasado sin que haya habido una catástrofe económica por lo menos por esta razón no han podido ser por otras hace 40 años se gastaba entre el 3,5% y el 4% y ahora gastamos el 8% pues que impediría que en el futuro gastemos el 15% en las hipótesis del debate es que ni lo plantean ni lo sujetan a debate es decir dan por sentado que hay que contener los cotizaciones bueno de la misma forma que dicen que hay que contener o bajar los salarios es como si fuera un dogma de fe el que las cotizaciones se tienen que mantener a nivel actual cuando es perfectamente posible que se eleven de forma sustancial porque previsiblemente y eso es con independencia además de lo deseable o no que sea va a haber un crecimiento en el futuro que va a permitir dedicar una parte más importante de lo que se produzca a las cotizaciones sociales y con ello al pago de las pensiones y a otros elementos para una gente que va a poder seguir trabajando les va a implicar un sufrimiento más o menos importante para otra gente que va a ser despedida como está ocurriendo ya porque la dirección de las empresas lleva una política de rejuvenecimiento entre comillas de las plantillas que consiste en sustituir a trabajadores y trabajadoras mayores por jóvenes que van a ser contratados con formas de contratación laboral precaria el aumentar la edad de jubilación lo que les va a implicar que por la aplicación de coeficientes penalizadores les va a dar lugar que sus derechos de pensión van a dejar de forma sustancial perder el trabajo 2, 3, 4 o 5 años antes de la jubilación puede implicar que a pesar de que las actividades profesionales haya podido durar 35, 40 o más años en algunos casos les va a implicar pérdidas de derecho de pensión para toda la vida y va a afectar más a aquella gente que tiene carreras profesionales más cortas por ejemplo, aunque de media la gente se jubila con 35 años de cotización lo hacen con 40 años los hombres y con 30 las mujeres en la medida en que aumente la edad de jubilación les va a dejar más lejos y por lo tanto van a tener más penalización sobre todo si esto se une a que el aumento de la edad de jubilación se va a unir un aumento de los años necesarios para llegar al 100% de la pensión por razón de tiempo de cotización que se habla que va a pasar de 35 a 37 o más años los dos aspectos van a hacer que la gente va a jubilarse sin reunir las condiciones para llegar al 100% de la pensión y va a tener pérdidas importantes más en el caso de las mujeres cuya carrera de cotización es más corta porque han tenido interrupciones profesionales más frecuentes porque han estado más tiempo trabajando a tiempo parcial en muchos casos además tiempo parcial no escogido que se ha debido en muchos casos a la asunción mayoritaria de las tareas de cuidado y ese tiempo parcial no computa como si fuera tiempo pleno es decir, no es lo mismo trabajar 15 años a tiempo pleno que a tiempo parcial eso va a dar lugar a menos años de cotización y por lo tanto también a más pérdidas de derechos de pensión La reforma francesa desde el punto de vista de las modificaciones sociales han sido muy importantes y por ejemplo ha sido muy interesante la participación de un sector juvenil muy importante que entendió que las pensiones no eran un asunto solo de personas mayores que evidentemente es un tema también que afecta de forma muy directa a las personas mayores sino que afecta también a los jóvenes y los jóvenes en un doble sentido Por un lado, porque el atraso en la edad de jubilación para los mayores significa que es un bloque que es un tapón a la entrada en el trabajo para los jóvenes Negus Calería la tasa de desempleo de los jóvenes es del 32% tasa de desempleo de la gente que quiere trabajar no digamos ya la tasa de empleo que es todavía mucho más reducida la gente que quiere trabajar y no puede atrasar la edad de jubilación es dificultar más de lo que ya es el empleo de los y las jóvenes y luego por otro lado porque si ahora la gente accede a la jubilación con 35 años va a ser mucho más difícil en el futuro ¿Quiénes impulsan y quiénes pretenden dar argumentos sobre la necesidad de aumentar la edad de jubilación y recortar las pensiones? Pues por una parte los dirigentes de la banca, de la gran banca que prejubilan a su gente con 50 y pocos más años es decir, proponen que sigan trabajando hasta los 67 años la gente que tiene condiciones más duras mientras que la gente de la banca que no son las condiciones más duras les pretenden prejubilar para hacer ahorro contratando a gente a la que van a pagar la mitad de los que prejubilan y jubilan y además que ellos mismos se dotan de pensiones privadas que pueden llegar hasta 90 millones de euros los que tienen sueldos de 8 o 10 millones de euros al año y fondos de pensiones que pueden llegar hasta 90 millones son aquellos a los que le parece que las pensiones públicas son más reducidas y que hay que hacer que la gente siga trabajando hasta esos 7 y más años yo creo que más desvergüenza y más cinismo imposible entonces